La apertura del programa, allá en el 1984, Canal 9, Las Mil y Una de Zapag. Telearte Sociedad Anónima presenta Una creación de Mario Zapag en su tercer año triunfal. Las Mil y Una de Zapag. Las Mil y Una de Zapag Las Mil y Una de Zapag. Mirá a María Rosa. Y después todo el baile, ¿no? Las chicas. Había que tener bigote para ti. Vestuales, todos muy 80, ¿no? Esos son los que vienen suifos los muchachos, mirá. La Corio. Ah, mirá que es Pachano. El brillo de los 80, porque era así, muy brillante. Mirá, monó. ¿En serio? Luisito, ¿no estabas ahí? ¿Estás bien? Mirá. Travesuras por noquier. Era Mario Zapag. Era Mario Zapag. Obviamente que tenía todo este universo de personajes. Borges. Eh... Ahí lo vemos. Ya subo la presentación. A esa cortina. Bien, así con mucho... Este... con mucha... Mucha gente bailando. Gris y demás. Telearte. Sociedad. ¿Qué pasa? Sí, señor Borges. ¿Qué opina de escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo? Bueno, que por lo menos una de las cosas divertidas. No, 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 no. ¿Pero qué? Recima, ¿y qué va, no se dan pensamos argentinos? ¡China sabe... ¿Pero cómo la vas a aliviar? ¡Pero cómo la vas a aliviar! ¿Qué pasa aliviar? ¿Qué pasa aliviar? ¿No se acuerdan? ¿En vez de entiende? ¡Para nada! Pero le ponemos la ley tienda a ser caseriano. Su opinión sobre el doctor Carlos Salvador Vilar Vilar, es triste Tengo 59 años, duermo 3 horas Mi nombre es Leonardo Néstor, me voy a hacer Lorena Paola ¿Qué opinas de nuestro país? Vos dijiste que estaban todos, todos Irrazondones Protestan por el frío Y en primavera y otoño, porque no tienen que ponerse El ídolo de los chicos Mario Paracú Pero quiero que me seas franco ¿Pero qué estás diciendo? Yo que sea franco Me vengo de allá para no ir a hablar del caudillo Y cómelo en casa Nuestra principal representante mundial en tenis femenino Gabriela Sabatini No No me acordaba de Sabatini Lo interesante es que todos los actores famosos, las figuras del momento Todos querían estar ¿Por qué? Porque hacían, si se quiere, a ver, como departamento Para que justamente pudiera hacer cada uno de los personajes Y los personajes iban desde el deporte Aprendían y jugaban con él ¿Mirámos un poquito? Por favor Si, 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 si Aquí les haces más en el álbum, ¿me acordás? Es bonito, rito, rito Si, ¿no? Después de que el sol se apague, salé la luna a la calle Con alza de vida, la chica No, la chica Eran dos dos las que eran participantes del programa Ahí va, va, va. ¡Como yo! Mi estrella. ¡Ah, y va, y va! Ah, y va, y va. en cuenta que cuando al costado se va para que no se va para que no se va porque me pide en esta cosa que me pide en esta cosa que me pide en esta cosa que me pide en esta cosa ¡Ay no! ¡Por favor! ¡No me pide en esta cosa! Me pide en esta cosa como a participar justamente en este tema Fíjense la cantidad de artistas que tuvieron, ¿no? ¡Sí, bueno! ¡Sí, pibes! Es impresionante Fíjate la producción que había salía obviamente una vez por semana después, bueno, hoy termina yendo a Telefé también en la guerra de canales pero todos recordamos el gran éxito fue acá en Canal 9 este, con una niña de este papá que atravesó la infancia de todos de todos los adolescentes Adiós Adiós Adiós